¡Hola Bebeleches! Si no me conoces, dime César James. En el video de hoy estaremos visitando la Ribera Maya. Estaremos en un lugar llamado Río Secreto. Quédate hasta el final de este video para descubrir esta aventura. Amigos, por fin hemos llegado a Río Secreto. Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que salgo a grabar yo solo, así que estaré vloggeando. Procuraré divertirme, ¿saben? Así que vamos a ver qué tan bueno soy, qué tan pro estoy filmando esta locura. Amigos, antes de explorar este lugar déjenme contarles un poquito acerca de lo que se viene. Río Secreto es un río subterráneo de belleza extremadamente natural. Es un viaje a través de un museo de cristal, cuyas formaciones relatan la historia geológica de la tierra. Y bien, quiero contarles que me he parado en una tienda porque moría de hambre y tenía que comer, así que mis amigos y yo justo en este momento nos estamos trasladando en una camionetilla compartida para llegar al río, al tan esperado Río Secreto. Recién llegamos a esta área que son los vloggers y todos mis amigos y yo vamos a guardar nuestras cosas para después, para después colocarnos un traje de nopreno porque nos dicen que pasaremos alrededor de una hora y media, dos horas en el río subterráneo y yo soy muy friolento, saben que soy muy friolento y pues es necesario, es necesario hacerlo, así que me lo voy a probar y se los voy a mostrar. Mis amigos y yo nos hemos puesto el traje, aquí están todos ellos y estamos listos para la acción, estamos listos para la aventura. ¿Por qué? Soy muy chiquita. No, sí, sí, esto no me sirve. No es culpa. No manches, qué chiquita eres. Sí lo soy. Vamos a hablar de las primeras impresiones y todos mis compañeros y yo estamos rumbo, rumbo al río mágico que nos espera aquí en la Riviera. Esto es un poco, ya saben, miren chicos, cenote es una palabra en maya, sonor, que significa depósito de agua o hueco con agua, ¿vale? Pero como pueden ver, el día de hoy no vamos a ver un cenote, el día de hoy vamos a ver un cenote seco como entrada para ingresar y encontrar el agua allá abajo, ¿vale? Un cenote. Porfa, yo sé que ahorita vienen aquí grabando, les parece que vamos a llegar a algunos puntos donde vamos a hacer algunos lugares y pueden dispersarse un poco, pero todo el recorrido vamos a tratar de seguir una sola fila. Para mí va a ser muchísimo más fácil mostrarles el mejor camino y nadie se me caiga, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!